El día de hoy vamos a platicar sobre una mujer llamada Tamar. ¿Ustedes recuerdan cuántas mujeres llamadas Tamar hay en la escritura? ¿Una? ¿Dos? ¿Quién da más? A ver, por acá las de internet también participan. ¿Cuántas Tamar hay en la Biblia? ¿Dos? Bueno, como que dos ganó. Bueno, tenemos a Tamar la nuera de Judá en Génesis y tenemos también a Tamar la hija de David y tenemos a otra Tamar que fue hija de Absalón, el hermano de Tamar, la hija de David que vamos a escudriñar el día de hoy. Vamos a conocer su vida, vamos a tratar de rescatar lo más que podamos con respecto a sus acciones y sobre todo para las jovencitas, sobre todo para las que están en una edad cazadera. Va a ser también un aprendizaje muy importante que vamos a tener y bueno, que obviamente no está exento para las que ya tenemos esposo o para las mayores, obviamente no, porque vamos a aprender principios a través de la vida de Tamar que siempre nos van a mantener por la línea como mujeres que profesan la fe de la piedad, mujeres que tenemos que vivir de cierta manera como el Eterno nos pide, porque pues somos representantes de un pueblo, somos representantes de un poderoso que también tenemos que tener una cierta actitud y un comportamiento adecuado conforme a lo que aprendemos de la Escritura. Entonces, bueno, vamos a ver primeramente qué significa el nombre de Tamar, siempre que examinamos a las mujeres de la Biblia, siempre examinamos primeramente sus nombres y conforme a lo que hemos ido aprendiendo en las mujeres de la Escritura hemos visto que siempre hay una relación entre sus nombres y sus vidas. Es como un patrón interesante que encontramos entre los nombres, obviamente no solamente de las mujeres, sino de todos los personajes bíblicos y vamos a ver en este momento qué significa el nombre de Tamar y qué podría tener que ver con su vida. Tamar la hermana, la hija de Absalón, que también le puso a su hija aparentemente en honor a su hermana, que vamos a ver qué pasó con ella, y en honor a ella aparentemente le pone a la hija de Absalón con el mismo nombre, Tamar. Entonces, el nombre de Tamar significa delgada o palmera. Eso es lo que significa el nombre de Tamar. Y podemos deducir en base a lo que platicamos acerca de que a veces se relaciona mucho la característica de la persona con su nombre, que, y bueno, esto es una suposición, no es algo que tenga que ser así, podemos deducir que Tamar, siendo una mujer hebrea, que también vamos a analizar su ascendencia, es decir, el linaje de su madre, posiblemente era una mujer muy alta y muy delgada. Ahorita vamos a ver por qué. O al menos no era de la estatura promedio de las mujeres del Medio Oriente, porque las mujeres del Medio Oriente, pues obviamente, incluso los hombres eran de estatura media, nunca han sido hombres altos y siempre han tenido la misma. Es como un árabe hoy en día. Son los descendientes más semitas que hay del Medio Oriente. Entonces, posiblemente, las mujeres de la Biblia llamadas Tamar pudieron haber tenido esta característica. Al menos, al menos la mujer que estamos examinando ahorita, puede ser que sí. Tamar fue hija de David junto, perdón, junto con Absalón. Tamar y Absalón eran hermanos de la misma madre que se casó con David. Y bien, mira Fanny. Y bueno, ellos dos, Absalón y Tamar, fueron hijos de una princesa que seguramente David tomó al hacer un acuerdo con un rey. Esto es algo muy común que vemos en los reyes de Judá. Incluso con Salomón vamos a examinar también las mujeres de Salomón. Obviamente no vamos a ver mil mujeres, obviamente no. Pero sí vamos, ni 750 que son las esposas o no. O sea, vamos a examinar por qué Salomón tomó a las mujeres, qué tipo de mujeres eran, cuál era el propósito, etc. Y bueno, en este caso, aparentemente David toma a esta mujer que se llamó Maaca, que era hija de un rey. Era Talmai, este rey se llamaba Talmai y era rey de Jesús. Y posiblemente o más inseguramente la tomó con fines políticos. No se piensa que haya sido con la intención de, o porque haya visto en ella algo interesante como persona, sino que se deduce que fue con fines políticos que la tomó. Varios personajes bíblicos portaron el nombre de Maaca. Si ustedes buscan en la Biblia, hay varios personajes que tienen este nombre. Entre ellos, tres israelitas varones y cuatro mujeres y una mujer siria. Esta mujer siria es esta Maaca. Por la referencia de su padre Talmai, rey de Jesús, entendemos que la mujer que tomó David era esta mujer siria. Y bueno, ahorita vamos a ver por qué es importante esta mujer y su linaje. Jesús era un distrito de Siria y los Geserios eran una tribu que vivía en la región desértica, entre la zona costera de Filistea y Egipto. Talmai era un descendiente de Anak. ¿Quién se acuerda quién era Anak? A ver, las de internet también participan, ¿eh? ¿Quién era Anak? Cuando dicen Anak, ¿qué les recuerda? Anak. No. Anak. Anak. A ver. ¿Qué les recuerda? Anak. ¿Gigantes? ¿No? ¿Mandé? Bueno, Anak era un gigante, era un hombre gigante que se entiende que venía de una descendencia contaminada, una descendencia entre mujeres, humanas, con los ángeles caídos, con los demonios, vamos a decirlo, o más bien los ángeles que apostataron en los cielos, que vinieron a la tierra y que vemos en Génesis capítulo 5, no, 6. Si no mal lo recuerdo, capítulo 6, cuando dice que los hijos de Elohim, o los hijos de Dios, como vemos en la traducción, o los bennei Elohim, como lo tenemos en hebreo, que se entiende como los ángeles, tomaron a las mujeres hijas de los hombres. Y a partir de ahí, se empieza a contaminar la descendencia. Entonces, seguramente, bueno, más bien este Anak, de hecho, se tiene registro de que viene de esa descendencia contaminada. Por lo tanto, este descendiente de los ángeles que se rebelaron contra el Eterno, pues trae una descendencia y su descendencia, que también está contaminada, de donde viene esta mujer, Maka, que David tomó por esposa y con la que tuvo dos hijos. Entonces, este hombre, Anak, por lo tanto, descendiente de los ángeles que se rebelaron contra el Eterno y tomaron mujeres de las hijas de los hombres, corrompiendo la genética de cierta parte de la humanidad, trayendo como descendencia hijos corrompidos. Y bueno, cierta parte de la humanidad, ¿por qué? Porque hubo un linaje que siempre se mantuvo puro. Ahí tenemos a Noaj, a Noé, de quien se dice que tenía, que era perfecto en todas sus generaciones, ¿se acuerdan? De esa parte. Y eso hace referencia precisamente a que su linaje estaba limpio, no tenía ninguna contaminación genética. Y bueno, para referencia de este pueblo y de estos descendientes, vamos a ver números 13.1, se los puedo leer, o si quieren buscarlo. Números capítulo 13, verso 1. Dice, y Eterno habló a Moshe diciendo, envía a tu hombres que reconozcan la tierra de Canaan, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno un príncipe entre ellos. Y ellos subieron y reconocieron hasta el verso 21, y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamad, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Ahimán, Sesay y Talmai, hijos de Anak. Ahí está la referencia a este hombre Talmai, padre de Maacá, hijo de Anak. Hebrón fue edificada siete años antes de Suán en Egipto. Y Caleb echó de allí, en Josué, perdón, en Josué 15.14, dice que Caleb echó de allí a los tres hijos de Anak, a Sesay, a Himán, y Talmai, hijos de Anak. Y se sabe que estos hombres eran gigantes. Y bueno, a estos hombres o a este linaje, a esta raza, se les ha denominado como los Nefilim, ¿ok? Nefilim en hebreo significa derribadores o caídos, que tiene que ver precisamente con esos ángeles que se revelan y caen, son echados. Son en la Biblia estos hombres o descendientes de los caídos, los Nefilim. Y en la Biblia, y en otros escritos judíos y judio-cristianos, y en otros escritos muy antiguos, se tiene registro de este tipo de personajes, de pueblo de gigantes o titanes también, que se les ha nombrado titanes, que se mencionan en Génesis 6.4, lo que les comentaba, y en el libro de los números 13.33. Los Nefilim son hijos de los hijos de Dios. Los ve Nehalohim, lo que vimos en lo que hemos platicado acerca de esta frase que dice, y los hijos de Dios, en realidad está haciendo referencia a estos ángeles. Y aparte, pues, que tomaron las hijas de los hombres, las Banot Ha'adam, que vemos en Génesis 6.1-4. Según la traducción, el término Nefilim se ha traducido variadamente por gigantes, titanes, o aún se ha dejado en el original hebreo. Para los arameos, el término Nefilah se refirió específicamente a la constelación de Orión, y así los Nefilim serán descendientes medio divinos de esta constelación. Según la Biblia, los Nefilim aparecen como el deseo contranatural de algunos ángeles cínicos de tener relaciones sexuales con las mujeres de la Tierra, tal cual se nos ha presentado en películas, en muchas películas de ciencia ficción, que uno a veces la ve y dice, ah, mira, eso solamente pasa en las películas. Pero en realidad son muestras de mitologías antiguas que en realidad de mitos no tienen mucho. ¿Qué películas podríamos mostrar que tienen este mensaje de ángeles enamorándose de mujeres en la Tierra? Y bueno, yo creo que la primera que nos vamos a acordar, un ángel enamorado, ¿no? Que dices, ay, mira qué tierno, y quiso ya bajar de los cielos para estar con acá, con su mujer y todo. Pero en realidad es la misma historia, lo vemos también en Thor, no sé si quién vio Thor. Lo vemos también en Superman, también en Legión, bueno, un ángel enamorado, Percy Jackson. Percy Jackson era descendiente de Poseidón y una mujer de aquí, o sea, lo pueden ver en infinidad de películas, eso solamente por mencionar unas pocas. Entonces, esta idea, este linaje corrompido siempre ha estado y en realidad sigue habiendo gran parte del linaje corrompido de la humanidad. Y por eso lo recalco mucho porque es muy interesante pensar en cómo David se unió con esta mujer y tuvo descendencia. Y bueno, pues obviamente ahorita vamos a platicar un poquito de eso, pero es algo que el Eterno en su soberanía sabe exactamente por qué permitió tal unión. Y aconteció, vemos en la Torah, dice, Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los de Nei Halohim, los hijos del Eterno, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. O sea, todavía se dieron el gusto de, a ver, esta me gusta, esta no, No, es decir, hacer solista, ¿no? Entonces dijo el Eterno, No contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Los nefilín se hallaban en la tierra en aquellos días, y también después cuando los hijos del Eterno continuaron teniendo relaciones con las hijas de los hombres, y ellos les dieron a luz hijos. Estos fueron los poderosos que eran de la antigüedad, los hombres de fama. Eso está en Génesis del 1 al 4. Y, bueno, para ampliar un poquito más de dónde venía esta mujer, de acuerdo con la tradición rabínica, los Anakim, que son los Anakitas, descendientes de Anak, también son los Refahim, los Giborim, son diferentes tribus, los Samsumim, de los Omsomeos, Emim son varios, varios de los descendientes de los caídos, pero todos son de la misma raza de los caídos, y es de donde se traducen los gigantes. Entonces, de los Anakim, de todas estas razas que mencionamos, los Anakim, Samsumim, Refahim, Giborim, que son diferentes, de los Anakitas viene esta mujer maaca, y el nombre de Anak precisamente significa gigante. Y se explica en el Midrash, el Midrash, como hemos platicado, son una serie de explicaciones rabínicas que tratan de ampliar un poco más el panorama literal que tenemos en la escritura y en otros textos que no están dentro del canon que nosotros tenemos, pero que son textos veraces o verídicos, como el libro de Noach, el libro de Noach, perdón, de Enop, el libro de Enop es un libro que está lleno de toda esta información. Entonces, el Midrash trata de explicar y de ampliar la información a manera de parábolas, ¿ok? De hecho, por ejemplo, lo que hablaba Yeshua eran como Midrashim, eran enseñanzas que tenían que ver con algún aspecto que no fuera físico, pero para enseñar algún principio. Entonces, en el Midrash se explica, y hay una indicación, de que llevaban cadenas al cuello los anaqueos. Y Anak era hijo de un refahita, probablemente hijo de Arba, y sus hijos fueron Sesay, Aiman y Talmay. Y ellos eran las cabezas de los clanes arameos. Estos nombres parecen ser arameos, perdón, estos nombres parecen ser arameos, pero su significado no es claro, es lo que dice en el Midrash. Los anakim fueron vencidos por Caleb, ¿ok? Lo que vimos hace un momento. Y bueno, esta información la extraje un poco de Wikipedia, mejor lo digo, no me vayan a tumbar mi sitio con esta ley de la sopa. Entonces, pues bueno, esto para tener una idea, porque a veces podemos decir, ay, este, David tomó a Maca, y bueno, pues ya se unió con ella, y tuvo dos hijos, pero en realidad, pues no, como que no pesa mucho, porque no sabemos bien quién era Maca, pero al conocer, y bueno, esa es una pequeña información que extraje de muchísima que hay, pero en realidad pesa mucho ver la ascendencia, o el linaje de esta mujer, y habiéndose unido con uno de los hombres, que la escritura dice que eran un corazón conforme al Eterno, ¿no? Y bueno, así vemos que David tomó por mujer a una descendiente de los ángeles caídos, que se mezclaron con las mujeres humanas, teniendo una descendencia de semidioses, eso es lo como se le han catalogado. Es por eso que vemos que Tamar era sumamente hermosa, y eso sí es algo que se tiene como dicho, de que Tamar era una mujer que tenía una belleza sobrenatural, ¿y por qué? Precisamente porque su linaje tenía que ver con los ángeles, y bueno, los ángeles, criaturas hermosas, que aunque cayeron, pero pues obviamente no dejaron de ser ángeles, y sí, o sea, y tienen una apariencia que ni siquiera puedes decir, si es hombre o mujer, o sea, porque son precisamente asexuados. Entonces, bueno, de Tamar se sabe que tenía una belleza impresionante, como imagínense para haber cautivado a su medio hermano, o sea, que lo traía enfermo, ahorita lo vamos a ver. No, es que así lo dice la escritura, que estaba enfermo. Enfermo de amor. Enfermo de amor. Entonces, era sumamente hermosa, porque Absalón, Absalón, dice que desde, de Absalón, no sé si recuerdan a este texto, se dice de él, de Absalón, el hermano de Tamar, que desde sus pies hasta su coronilla, no había en él defecto. Esto está en 2 Samuel 14, 25. De Absalón se dice que era hermoso, o sea, tenía una apariencia, que yo creo que de la época cualquier mujer estaba así, ¿no? De que, órale Absalón, pero pues obviamente, digo, pensando en las mujeres, este, carnales, ¿no? Que ven y la apariencia, porque obviamente, este, pues en el caso de las mujeres hebreas, ¿no? Que hemos visto esa actitud, pero, pero se ve esa apariencia de Absalón que era, era hermoso, o sea, era perfecto, desde su coronilla, desde sus pies hasta su coronilla, no había en el defecto. Y lo dice la escritura, no lo dice así X, ¿no? Sí. Se asume por diferentes relatos sobre los caídos, que sus hijos con las hijas de los hombres eran sumamente hermosos, o sea, la mayoría de ellos obviamente se sabe que, que tenían una apariencia muy bella. La historia de Tamar se desarrolla alrededor del año 1032, antes de la era del Mesías, en el capítulo 13 de segunda de Samuel. En las familias polígamas era costumbre que los hermanos hicieran cargo de la protección de las hermanas como si fueran su propio padre. Y es por eso que vemos que Tamar vivía en casa de Absalón, ¿ok? Estando ahí es llamada por el rey David para que fuera a casa de su medio hermano Amnon, quien la requería. Y bueno, vamos a recordar el texto que está en segunda de Samuel 13, del 1 al 4. Y bueno, si quieren seguirme con sus Biblias, ¿o quieren estarme escuchando nada más? ¿Me escuchan? Ok, ya me pasé acá. Uy, está muy lenta. Bueno, voy a leerles porque si es un pedacito, necesitamos conocer toda la historia para que podamos comprender la enseñanza en Tamar. Segunda de Samuel 13, el 1 al 4. Aconteció después de esto que tenía Absalón hijo de David una hermana hermosa que se llamaba Tamar. Se enamoró de ella Amnon hijo de David. O sea, aquí dice de entrada que se enamoró. Y estaba Amnon angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana. O sea, ya estaba, se estaba enfermando de amor, ¿no? Pues, es pasión de tener. Sí, o sea, eso es otra cosa. Pues, por ser ella virgen, fíjense lo que dice la escritura, por ser ella virgen, le parecía a Amnon que sería difícil hacerle cosa alguna. O sea, ni siquiera, imagínate si se lo hubiera hecho padre. Sí, o sea, ni siquiera dice que amaba a su hermana y la quería tomar por esposa y bla, bla, bla. O sea, dice que se le hacía difícil hacerle alguna cosa porque como era virgen, o sea, así como que de alguna manera tenía entre comillas ese temor de, bueno, pues es que es virgen. Pero en realidad vemos que sus intenciones, pues sí, sobrepasaron todo, ¿no? Dice, Amnon tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Y cómo usó su astucia, fíjense. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué? De día en día vas enflaqueciendo así. O sea, se estaba poniendo hasta, de veras se estaba enfermando. Y así se puso mi gato. Dice, no me lo descubrirás a mí. Y Amnon le respondió, yo amo a Tamar, fíjense cómo dice, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. O sea, no se atrevió a decir, yo amo a Tamar, mi hermana. No, ¿por qué? Porque eso ya no le iba a permitir pensar en lo que él quería, que era otra cosa. Dice, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Primero que nada, Amnon reconoce por hermano solamente a Absalón. O sea, de Tamar no quiso reconocer que es su hermana. No, no le convenía. No quiere decir que Tamar, también es hermana suya, autoengañándose, porque quería ver a Tamar como al resto de las mujeres. Amnon decía estar enamorado de Tamar, eso fue lo que él dijo. Pero en realidad era un amor enfermizo. ¿Y enfermizo de qué? O sea, que era lo que quería en realidad Amnon. Amnon era el primogénito de David, quien normalmente ocuparía el trono al morir su padre. Aunque sabemos que ya se había determinado que sería Salomón el sucesor al trono. Pero a Amnon se le trataba como al futuro rey. Tenía derecho a todo y de todo. Seguramente sin un jovencito, pues las escrituras no muestran que fuese casado. Algunos comentan que era menor de 20 años de edad. Imagínense, era un chavito. Y pasó con él como pasa hoy en día con los jóvenes promedio del mundo. Y aquí es donde queremos tratar de rescatar lo más que podamos de esta historia para poderlo transmitir a las jóvenes. Y obviamente también a los varones. Pero también en el caso de Tamar como víctima, queremos tratar de que cosas como esta no vuelvan a ocurrir por ninguna razón. Y no que se llegue a lo que se llegó acá en la historia, sino que simplemente el hecho de que haya algo en el corazón que codice, algo que es ilícito, ya de entrada de ahí ya en el corazón proceden todos los males. Entonces, bueno, aquí vamos a ver qué es lo que estamos tratando de rescatar de esta historia. Los jóvenes promedios de la época, desde hace ya un buen tiempo, o bueno, siempre, pero en realidad últimamente hemos visto cómo ha habido más desenfreno en todo esto de la sexualidad desenfrenada, ya completamente libertina, liberal y demás. Los jóvenes en realidad lo único que quieren es satisfacer sus deseos carnales a costa de todo. O sea, muchos chavitos ya no les interesa cómo, a veces ni siquiera con quién. O sea, inmerables películas que hay también, que hablan de chavitos desesperados por ya querer perder su virginidad, porque luego les dicen que no son hombres y mil cosas, ¿no? Siendo algo que los hace sentirse hombres. El hecho de ya, este, ya haberse acostado con alguna mujer, bueno, pues es que ya, ahora sí ya soy hombre, ¿no? Y bueno, esto precisamente por no comprender el papel del varón, desde niño, por falta de instrucción. Así que seguramente Amnon llevaba una vida muy libertina, y le enfermaba no poder tomar a una mujer que deseaba tanto, estando acostumbrado a obtener a la que él quisiera. De hecho, en la historia, sí, este, se ha entendido a Amnon, se ha estudiado a Amnon como un hombre completamente así, liberal, libertino, o sea, que le gustaba estar tomando mujeres. Tamar era su media hermana, una princesa de Israel. Además, era virgen y sumamente hermosa, como ya hemos comentado. Pero no era una jovencita como todas las demás, con las que tal vez Amnon acostumbraba a tratar. Así que este astuto amigo suyo le sugiere que se haga el enfermo. Le dice, hazte el enfermo, y dice que engañe a su padre y mande llamar a Tamar a su casa, y estando solos, aprovecharse de ella. O sea, así como, como se le pudo haber ocurrido esta grandiosa idea, diría él, ¿no?, de tramar algo así tan trágico en contra de una princesa de Israel. Así hizo Amnon, vamos a ver en 2 Samuel 13, 6. Se acostó pues Amnon y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a avisarle, perdón, a visitarle, vino el rey a visitarle, y dijo Amnon al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar, y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Y bueno, leemos esto así literalmente, que venga y haga dos hojuelas para que coma yo de su mano, y pues en realidad no dice nada, o sea, solamente nos dice que quería hojuelas, que podríamos entender como tortas o panes o lo que sea, para comer. Pero en realidad analizando esto, desde el Hebreo nos va a dar una pista bastante importante, con respecto a las verdaderas intenciones de Amnon. Se puede sugerir que David posiblemente vio algo extraño en la petición de Amnon, pero no le puso mucha atención, pensando que podía ser un amor fraternal, algo tal vez de niños o de hermanos. Esto lo decimos porque el texto hebreo nos lo muestra de la siguiente manera, Amnon le dice a su padre que quiere que Tamar le prepare dos hojuelas, y en hebreo la frase es completamente distinta a la que vemos en español. En hebreo tenemos una traducción que dice así, por consiguiente Amnon se acostó y se fingió enfermo, y por lo tanto el rey entró a verlo. Entonces Amnon le dijo al rey, por favor que entre Tamar mi hermana, y haga ante mis ojos dos tortas en forma de corazón, para que yo como paciente tome pan de su mano. Dos tortas en forma de corazón. Tamar yo ahí para golpearlo. En hebreo, en hebreo tenemos, bueno aquí las que pueden ver la pantalla, pueden ver toda la frase en hebreo, dice, Utlavet le anishetei levivot. Ok, levivot es esto, en forma de corazón o cuasones. Ay, tu internet, conexión de internet perdida. Bueno, pues, ya, gracias a Lupita que traía su otra máquina, porque si no, no podemos continuar. Entonces nos quedamos examinando esta frase, Utlavet le anishetei levivot, Que hagan ante mis ojos dos tortas en forma de corazón. Este Amnon tan... Tan ocurrente. Tan ocurrente, ¿verdad? La traducción más exacta es esa. Ok, ese es el texto que, si lo vemos en el hebreo, esa es la palabra que encontramos, levivot. Y también las palabras interesantes que podemos entender aquí son las que tenemos en español como hacer y hojuelas. Ok, que ambas palabras tienen como raíz la palabra lev o lavav, que quiere decir encerrar, como con gordura o grasa, transportar con amor en buen sentido, o en mal sentido, inutilizar. Y esto es importante porque es precisamente lo que pudiéramos haber visto en Amnon y lo que vimos en Amnon. Por una parte, dice que lavav significa en buen sentido transportar con amor. O sea, una persona que hace buen uso del amor, o el amor fidedigno, el amor verdadero. Pero si hacemos mal uso del amor, entonces inutilizamos, o lo que vamos a ver con Amnon, despreciamos lo que podríamos haber usado de una manera correcta. También se usa como leviva, que significa torta. O sea, estas palabras tienen la misma raíz, que es lavav o lev, y también significa torta, u hojuela, también que es lo que vemos en el texto en español. Así que podemos decir que la medicina como solución a su enfermedad eran unas tortas de amor, en realidad. Es por eso, es por eso, que posiblemente David pudo haber sospechado algo, pero simplemente, pues no dijo nada, o no hizo mucho caso, o ha de haber dicho, bueno, pues es que son niños, son hermanos, es un amor fraternal, etcétera, ¿no? Y bueno, la consecuencia de eso fue precisamente la deshonra de Tamar, hija de David, y una serie de males que vinieron sobre su casa, porque no solamente fue la deshonra de Tamar, eso también, ya como consecuencia, trajo muchos males dentro de la casa de David. Vemos en 2 Samuel 13, del 7 al 9, Y David envió a Tamar a su casa, diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas, o tortas en forma de corazón, delante de él, y las coció. Tomó luego el sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón, echa fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Hemos visto la verdadera enfermedad que padecía Amnón. En realidad, Amnón estaba enfermo de la mente, estaba enfermo, sí, estaba enfermo, pero no era un amor verdadero. También, el error de David como padre al no tomar precauciones sobre la insinuación de su hijo respecto a las hojuelas que quería comer de la mano de Tamar, o sea, en realidad, si tuviéramos la mentalidad hebrea y tratáramos de entender esta frase así tal cual está, quitando todo este occidentalismo que vemos aquí en la traducción, podríamos ver 13 del 7 al 9, podríamos ver que verdaderamente Amnón estaba pidiendo, es como lo que se hace en el paganismo de que llega el día del amor y la amistad y hacen sus panes o pasteles en forma de corazones o con cupidos y cosas así y que tiene que ver pues hace alusión precisamente a eso y bueno, también la historia de los corazones y los cupidos todo eso es puro paganismo terrible, entonces es lo mismo o sea, en el caso de Amnón al pedir esto ya como padre dices, a ver, porque quieres todo en forma de corazón que no quieres una simple torta, pan o algo, entonces por eso podemos pensar David pudo haber sospechado, ahora veamos donde estuvo el error de Tamar en todo este asunto, ustedes pueden pensar en que Tamar pudo haber cometido algún error, imprudencia o algo, o sea, al no protestar, al no protestar, ya era suficiente decirle, o que le dijeran, bueno, ve a casa de Amnón a tu hermano y le vas a hacer tortas en forma de corazón, o simplemente ya se fueron todos a no, pues yo también me voy exactamente, por eso, por eso a esta mujer Tamar es importante analizarla y transmitir la enseñanza a las jóvenes, ¿por qué? porque cosas como estas son más pequeñas entre comillas, pero todo lo que tiene que ver con estos desórdenes mentales y todo lo que vemos aquí en Amnón pueden ser evitados con un poquito de prudencia, con un poquito de sentido común por parte de las jovencitas y lo que ella pudo haber hecho para evitarlo, o sea, como comentaba Lupita, simplemente el hecho de quedarnos solos, o sea, ya desde ahí ya no, y primero lo de las tortas, ¿no? lo primero es eso, primero, seguramente también se le hizo extraña la petición de su hermano, o sea, de entrada la petición de hacerle tortas en forma de corazón o tortas de amor, así como que, ¿por qué, no? Después, y bueno, obedientemente accede a ir a complacerle a su pobre hermano que estaba teniendo en cama y estaba enfermo, además en el momento en que Amnón ordena que todos salgan de ahí, ella debió haberlo evitado no habiendo permitido quedarse a solas con Amnón y cuando Amnón le pide que se acerque debió haber sospechado aún más, o sea, acércate acércate para que coma de tu mano y oye con patas para que no dice, pues no, no debían tener ningún tipo de contacto ya que no eran hermanos de la misma madre. Dentro del judaísmo hay unas leyes que se han desarrollado en base a diferentes textos de la escritura y uno de ellos es este, hay unas leyes que prohíben el hecho de que una mujer esté a solas con un varón y bueno, obviamente ya desde ahí se dice, pues aunque sea una mujer soltera y un hombre soltero no deben de estar a solas o aunque sea un hombre mayor y una niñita tampoco y también dicen incluso en base a esto aunque sean medios hermanos no tienen que estar a solas ¿por qué? porque la mentalidad la carnalidad la promiscuidad lo que vemos hoy en día todo lo que las mentes de los jóvenes ya está como está doctrinada como está ya enfocada todo lo sexual todo eso ya desde ahí las mujeres tenemos principalmente que tener esta prudencia y este cuidado de sentido común y como dicen estar todo el tiempo digo si un varón me dice me propone algo extraño o simplemente tratar de de forma que no debe si o primeramente pensar analizar las cosas antes de por impulso hacer algo o ir a tal lugar o no sé o ceder aunque sean amiguitos o cosas así o sea siempre puede pasar cualquier cosa por falta de prudencia de nosotras como dicen no te pongas en el tocadero en el tocadero pues si o sea en realidad en el caso de Tamar si pudo haber hecho algo para evitar hasta el último momento hubiera podido gritar exactamente y vamos a ver sus palabras vamos a ver sus palabras que también resultan bastante interesantes cuando Amnon le pide que se acerque bueno pues también ahí ya debió de haber dicho o hecho salir corriendo o algo pues no debían tener ningún contacto todos sabían de un caso dentro de la historia del pueblo de Israel un caso de otra jovencita que por imprudente también contra ella cometieron la vileza de la violación recuerdan que otra mujer Dina obviamente dentro de la historia del pueblo de Israel las mujeres por eso es importante examinarlas y aprender todos los detallitos que podamos de sus vidas porque las mujeres conocían a las mujeres de su pueblo las mujeres sabían y habían vivido prácticamente como si fuera su propia vida las experiencias pasadas de otras mujeres de Israel tanto las buenas como las no buenas o las desfavorables las trágicas ¿por qué? porque así el hecho de que uno aprenda de una historia de otra persona así solamente conociéndola aprendes en cabeza ajena y además evitas que te ocurra lo mismo que ya le pasó a otra persona entonces en el caso de Tamar pues debió de haber sido eso no acordarse rápidamente oye a Dina le pasó lo mismo por andar metiéndose donde no debía y como que aquí me suena algo raro y mejor me voy o sea rápido entonces en el caso de Tamar conocían obviamente la situación de Dina y todas las mujeres de Israel la conocían es por eso que hoy en día se han determinado esas leyes que evitan caer en este tipo de situaciones una de ellas es no estar solas con un varón ya sea casado o soltero sea o no pariente cercano aunque pueden no aplicar entre padre e hija o hermano y hermano de sangre pero sí entre padrastro e hijastra o medios hermanos aún así cada mujer debe hacer uso de su sentido común debemos ser prudentes y evitar ya sea dar de qué hablar o dar pie a alguna situación deshonrosa como dijimos seguramente Amnon ya tenía fama de mujeriego y tal vez Tamar ya había visto algo extraño en él anteriormente esto lo podemos pensar por las palabras que le dice a su hermano después de lo sucedido y esto lo vemos en segunda de Samuel 13 al 20 ay ya me brinqué demasiado aquí a ver con los dos tienes más control ok segunda de Samuel 13 al 20 y le dijo su hermano Absalón le dijo su hermano Absalón ha estado contigo tu hermano Amnon o sea Absalón le dijo a Tamar ok Absalón le dijo esto a Tamar ha estado contigo tu hermano Amnon pues calla ahora hermana mía tu hermano es no se angustie tu corazón por esto y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano porque Absalón se imaginó al ver a Tamar llorando con sus vestidos rasgados descubierta seguramente su cabeza etcétera y bueno ahorita vamos a ver sus ropas que ella traía que mostraban su virginidad y su realeza porque podríamos pensar que Absalón sospechó que había estado Amnon con ella o sea que le hizo pensar a Absalón el hacerle esta pregunta a Tamar al venirla a ver corriendo llorando estuvo contigo tu hermano Amnon o sea luego luego se imaginó si pues de verla su su congoja y de ver su mano toda rasgada si obvio y además de la fama que ya tenía Amnon y además de que seguramente Absalón como hombre llegó a notar alguna actitud en Amnon hacia su hermana porque dice que estaba enfermo de amor o sea estaba bueno ni de amor o sea de pasión de cualquier otra cosa de lujuria si tal vez la frase tu hermano es porque aquí le dice calla ahora hermana mía tu hermano es se refería a que a pesar del mal hecho Amnon podía haberse casado con Tamar como lo hizo Abraham con Sara aunque posteriormente y ya para las épocas de Tamar eso ya había sido regulado por la Torah en Levítico 18 verso 9 vemos eso ya se había dado una ley pero para eso era preferible a que haya sido tomada por un pagano como en el caso de Dina o sea preferible que el medio hermano se estaba enamorado de la chavita la tomada y se casara bien con ella y todo eso a que haya sido violada por un pagano terminó de todos modos no pero precisamente porque pudo haberla tomado o sea pudo haberla pedido aunque tal vez estaba prohibido pero si de veras la amaba la pudo haber pedido pero vemos que en realidad no la amaba simplemente lo que quería era satisfacerse seguro que Absalón supo de la petición de Amnon ustedes creen que no Tamar estaba viviendo en casa de Absalón David mandó a llamar a Tamar para que le haga tortas en forma de corazón a Amnon y yo creo que yo creo que Absalón seguramente supo de todo esto que como acabamos de mencionar es posible que haya visto actitudes extrañas y es por eso que Absalón al ver el estado de su hermana rápidamente pues imaginó lo peor sin embargo en el relato vemos que Tamar hizo todo lo posible para evitar que eso sucediera estando ahí o sea estando en el mero momento porque pudo haber hecho algo antes aún hizo uso de sus fuerzas pero siendo Amnon hombre pudo mucho más que ella obviamente y vemos en segunda de Samuel 13 del 10 al 14 cuando ya le dice a Tamar que se acerque para que coma de su mano dice entonces Amnon dijo a Tamar trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano y tomando Tamar las hojuelas en forma de corazón que había preparado las llevó a su hermano Amnon a la alcoba o a su cama y cuando ella las puso delante para que comiese asió de ella y le dijo ven hermana mía acuérdate conmigo o sea ahora si era su hermana primero no quiso reconocer que era su hermana que dijo hermana de Asalor mi hermano pero ahora si ven hermana mía acuérdate conmigo ella entonces le respondió no hermano mío no me hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel no hagas tal vileza porque a donde iría yo con mi deshonra y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel te ruego pues ahora que hables al rey que él no me negará a ti mas él no la quiso oír sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella Tamar hizo uso de las leyes de la Torah para tratar de hacer reaccionar a Amnon del pecado que estaba a punto de cometer lo cual nos hace pensar que ella era una mujer que conocía muy bien las leyes del eterno de la Torah y procuraba obedecerlas en todo momento además al decirle te ruego pues ahora que hables al rey que él no me negará a ti seguramente era una estrategia para salvarse de Amnon y poder decir lo que había intentado hacerle pero por lo cual pues no y por lo cual no le permitirían que la tomara por esposa con esto creemos que Tamar aunque seguramente era muy joven pues era una mujer lista en ese momento rápido se acordó de la Torah y dijo oye pues no esto no es posible haría una vileza en el pueblo de Israel pero lamentablemente no fue lo suficientemente intuitiva para evitar que le aconteciera tal desgracia después de esto dice el relato segunda de Samuel 13 del 15 al 17 otra vez que me subo y le pico más arriba voy a acostumbrar luego la aborreción con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con el que la había amado y pues ahí vemos no era amor obviamente no era amor y le dijo Amnon levántate y vete o sea ya ya hice lo que quería muchas gracias ahora levántate y vete y déjame las tortas casi casi le dice entonces ella le respondió no hay razón o sea que te pasa después de lo que haces pues por lo menos ya pídeme por esposa o sea ya hubiera sido menos peor ¿no? pero dice no hay razón mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho mas él no la quiso oír sino que llamando a su criado que le servía le dijo échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta o sea y eso que la amaba como vimos con el significado de la palabra la bab tiene dos tiene dos significados importantes transportar con amor con buen sentido es decir hubiera llevado a Tamar del estatus de una doncella a una dama una madre de hogar que obviamente pues eso dentro de Israel pues siempre ha sido una elevación de estatus en la mujer de pasar de ser doncellita niña de casita y ya cuando se casa ella es mamá así como que órale ¿no? ya sube de estatus y eso es lo que podríamos entender como transportar con amor en buen sentido o en mal sentido inutilizar hacer inútil o vano a algo o a alguien ¿ok? eso sería el sentido contrario de la palabra la bab así hizo Amnon con Tamar si hubiera sido un amor verdadero hubiera hecho las cosas en el orden correcto edificando un hogar pero vemos que no fue así es por eso que solamente usó y desechó a Tamar aún con lo abominable que hizo Amnon Tamar quiso hacerlo recapacitar ya la había tomado ahora debía responderle y quedarse con ella mejor lo quiso hacer un pagano que ¿se acuerdan del caso de Dina otra vez? o sea Siquem dijo ¿sabes qué? pues quiero casarme con ella mi alma se pegó a la de la doncella y la quiero por esposa y hago lo que quieras y me circuncido si quieres y yo estoy en mi pueblo y bueno pues obviamente el eterno no iba a permitir eso porque iba a terminar corrompiendo la descendencia otra vez pero en el caso de Amnon o sea así como que mejor ya vete mejor un pagano quiso hacerse responsable de eso que un hombre de Israel y pues ahí vemos la decadencia del corazón de Amnon entonces bueno todo esto hablando del príncipe de Siquem que violó a Dina este príncipe primero la vio después la violó y después dice que la amó tanto la amó que estuvo dispuesto a pagar una gran dote por ella fue a pedirla por esposa y aceptó circuncidarse él y todo su pueblo en cambio Amnon quien decía que amaba a Tamar o sea quien primero decía que amaba a Tamar terminó deshonrándola aborreciéndola y desechándola aquí podemos aprender un principio importante para las jóvenes cazaderas y es a no dejarse llevar ni convencer por las palabras de amor porque aquí vemos que Amnon primero dijo que la amaba Siquem ni siquiera dijo que la amaba él nomás la tomó y ya después la amó y bueno en realidad en el caso del orden que vemos en la escritura nos acordamos de Isaac con Ripka él dice que la tomó y después la amó o sea no primero dijo que se enamoró de ella y ya después la tomó o algo así o sea en realidad primero la tomó y después la amó hicieron un compromiso y un pacto y ya después el amor con el tiempo vino o después de la unión entonces aquí hay algo importante que podríamos recordar para las jovencitas que nos puedan estar escuchando no dejarse convencer por las palabras de amor de un joven quien seguramente lo que en realidad querrá es satisfacer su carne por un rato en cambio un joven que verdaderamente desea por esposa a una mujer está dispuesto a esperar hacer las cosas con el orden debido oye papá quiero tomar esa mujer y bueno pues ese papá va y habla con los papás o sea si ni siquiera el hombre tenía que ir a decirle oye cásate conmigo o sea en realidad si nos vamos a lo bíblico es un orden completamente distinto a lo que malamente hemos estado acostumbrados acá en occidente entonces todo eso sería hacer las cosas de manera responsable esperar y formar una familia bajo las instrucciones de la Torah hay un dicho muy bien dicho que a mí siempre me ha recordado en este tipo de casos y siempre lo menciono porque quiero que se quede bien grabado en las jóvenes que nos pueden estar escuchando y las motive a por lo menos así como que frenarse o detenerse cuando hay alguna situación así que les mueva el tapete que dice que la que deben de pensar las jovencitas cuando un joven quiera seducirlas al pecado y es que el hombre primeramente da amor para recibir sexo pero la mujer primero da sexo para poder recibir amor o sea dentro del mundo se usa mucho esto y las jóvenes es más lo que dijo mi esposo en un estudio un día que las jovencitas de entre 14 y 18 años dicen como no sé cuántas miles de veces o 20 veces o no sé cuántas veces que un hombre es el hombre de su vida y que luego no que siempre el otro es el hombre de su vida y que ya no porque mejor este es el hombre de mi vida y que siempre no porque aquel fue el mejor hombre de mi vida y así se la pasa y por qué porque en realidad pues es una naturaleza nuestra que tenemos de llenar un hueco que en realidad el eterno puso ahí para que pudiéramos complementarlo con el hombre con la ayuda idónea para nosotros que nosotros como mujeres necesitamos y que pues obviamente nunca se va a encontrar un hombre que quiere satisfacer solamente su carne lamentablemente muchos jóvenes se endulzan el oído de las mujeres solo para tenerlas un momento y las mujeres acceden a sus deseos de su enamorado para hacerse sentir amadas protegidas y realizadas lo cual generalmente resulta ser un engaño y un motivo de desilusión o sea en realidad lo que pasa después de eso siempre es la desilusión en las jovencitas y lo que luego en el futuro las lleva a decir ay no mejor no para qué me meto en problemas mejor ni me caso yo mejor me dedico a trabajar y yo mejor me dedico a viajar y yo mejor a eso así como que ya ya no quiero saber nada porque ya quedan tan dolidas que ya prefieren mejor ni siquiera tener volver a tener este tipo de desilusión y bueno pues otra vez por falta de conocer cuál es nuestro papel y por falta de entender que nosotras en realidad o las jóvenes que ahorita tienen la oportunidad y que están solas de poner sus ojos en los varones correctos de decir bueno este hombre le interesa el eterno bueno en nuestro caso es un hombre que guarda Torah ¿por qué? porque nos vamos a casar y quién la va a enseñar Torah a mis hijos etcétera y pues lamentablemente muchas jóvenes aunque conocen a Torah pues prefieren los chavitos de afuera que porque está guapo que porque tiene dinero que por cualquier otra razón ¿no? y porque creen que ya no ha venido otro sí creen que es el último el hombre de su vida el hombre de su vida ¿no? como dicen muchos y bueno vamos a continuar leyendo en 2 Samuel 13 18 y 19 ah bueno esto no lo tengo por acá así que lo vamos a leer en la Biblia si tienen sus Biblias o no tienen sus Biblias si les traen ya traigo mi oreja ¿tú traes tus orejas? yo tengo una Biblia bueno de todos modos se los voy a leer o alguien ya lo tiene 2 Samuel 13 a ver si lo puedes leer 13 del 18 del 18 y 19 estira ella una túnica con mangas porque así decían antes las hijas del rey que eran vígenes su criado la hizo salir fuera y cerró la puerta tras ella Tamar puso ceniza sobre su cabeza rasgó la túnica de mangas que llevaba puso sus manos sobre la cabeza y se iba gritando mientras caminaba y el 20 es y se iba gritando mientras caminaba dice que ella llevaba un vestido de diversos colores eso es importante una túnica bordada una túnica bordada este vestido de colores era muy distintivo e importante para ella ella este vestido representaba la virginidad y la realeza de las doncellas de Israel algunos dicen que las hijas de los reyes tenían vestidos con oro y eran celosamente resguardadas en los palacios reales así al ser tomada por Amnon le quita su pureza y su honor de princesa y es por eso que rasga sus ropas que representan que ya no es pura y cuando la traducción dice que puso su mano sobre su cabeza en realidad quiere decir que la puso sobre su rostro cubriéndose por su deshonra por ya no ser virgen como se cubren hoy en día las mujeres casadas como distintivo pero peor aún ella se cubrió por haber sido desechada por quien la tomó y bueno no obviamente no confundir que el hecho de ya no ser virgen es que ya no estás pura y ya todo el tiempo ya te sientes así impura sino que ella la manera en como le quitaron su virginidad pues fue completamente si o sea sufrió una humillación y no obviamente la unión sexual es una creación del eterno en la vida del ser humano es una en el matrimonio es una incluso es un mandamiento dentro del matrimonio o sea la unión sexual es un mandamiento en el matrimonio y no solamente es para tener hijos muchas personas critican la biblia porque dicen no pues es que nada más para los hijos y las mujeres son solamente usadas para como máquinas reproductivas para traer chiquillos para hacer crecer al pueblo pero en realidad no hay una mitzvah dentro de de la Torah que y lo dice así la escritura que tanto el hombre hacia su esposa como la mujer hacia su esposo debe satisfacerlo sexualmente y obviamente dentro de la santidad del matrimonio o sea si ya se sale dentro de la santidad del matrimonio ahí si ya es un pecado abominable y es por eso que Tamar se rasga sus vestidos y se cubre porque ella fue envilecida ella fue salud ella fue tratada no solamente fue tratada como menos como basura como lo peor por un hombre que aunque era israelita lo podríamos decir peor que un gentil o sea porque ni un gentil hizo eso pero además porque la manera en que su virginidad le fue quitada no fue santa dentro del matrimonio yo creo que sí y dentro del matrimonio pues obviamente el perder la virginidad pues es algo es algo glorioso para la mujer dentro del matrimonio fuera del matrimonio pues ya se convierte en una abominación y bueno es por eso que cuando Absalón la ve como venía y como estaba con sus vestidos y cubriendo su cabeza y sabía que venía de Conamnón o sea dijo que estuviste con Amnón tu hermano o sea luego sí luego pensó y dijo ya ya sé qué pasó entonces exactamente y sí y más sabiendo con la insinuación de las portas y todo eso y bueno después de todo y después de todo lo que vemos de lo trágico y de que si David por qué no dijo por qué no hizo y que si Tamar por qué no dijo antes algo que por qué no se salió junto con todos y bla 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 porque el Eterno permitió o sea de alguna manera toda esta situación yo creo que de alguna manera podríamos entenderlo así es una enseñanza para toda la época o sea en realidad lo que vamos a encontrar las mujeres de la Biblia es para todas las épocas no hay tal cosa como decir la mujer de hoy o sea mucho se dice que es que la mujer moderna y es que la mujer de hoy pero en realidad las mujeres hijas del Eterno somos las mismas ayer, hoy y mañana y sí o sea siempre siempre la Torah va a ser vigente desde la antigüedad hasta el futuro y no tiene vigencia ni tiene una fecha de inicio porque el Eterno siempre ha sido y él siempre ha dicho cómo quiere que sea su pueblo desde el principio no es una moda ni obviamente como no es moda jamás va a pasar de moda o sea simplemente es algo que es que nosotras como mujeres occidentales con otro pensamiento y completamente ajenas a instrucción y completamente ajenas a todo lo que podríamos entender como valores morales o cosas así que podríamos encontrar en la vida en la Biblia perdón aunque aunque en tiempos antiguos enseñaba más moral que ahorita o sea aunque dentro de lo que vemos en la escritura en la escritura muchas cosas se ha mantenido pero que con el paso de las generaciones se ha ido completamente denigrando y disminuyendo todo lo que lo que por lo menos mantenía a las jóvenes vírgenes hasta el matrimonio que ya se perdió y pues podemos ver todo esto que en realidad tenemos que tratar de regresar al original no solamente en las escrituras en las redes hebreas y en lo que estamos aprendiendo sino también en cómo eran las mujeres y cómo el Eterno ha querido que las mujeres seamos sin pensar en que si vivimos en América o si vivimos en Europa o si somos de esta época o de hace miles de años o hace siglos o si en realidad la mujer que comprende lo que es la Torah y la instrucción como para nosotros como mujeres tenemos que vivir de una misma manera entonces bueno pues en el caso de Absalón ve cómo viene su hermana se imagina completamente todo lo que pasó y por eso es que que dice el texto que finalmente Tamar se quedó sola desconsolada en casa de Absalón su hermano obviamente ningún varón iba a quererla tomar o sea era algo que no se no se hacía no se acostumbraba ¿por qué? porque ya fue envilecida ya no es virgen y los hombres israelitas no tomarían una mujer así entonces bueno finalmente termina así Tamar en casa de Absalón su hermano sola para siempre las escrituras no mencionan nada de que algún varón haya dicho pobrecita yo me caso con ella o sea nada ella se quedó sola en casa de Absalón sus hermanos pues ningún israelita desconcertada desconsolada ningún israelita tomaría a una mujer que haya sido amansillada o desechada por eso dice el texto que Tamar se quedó desconsolada en casa de Absalón su hermano David su padre supo todo y se enojó mucho eso lo vemos en 2 Samuel 13 21 pero no dice que haya hecho algo por reprender a Amnon eso es algo eso es algo también que es importante pues de alguna manera resaltar o sea después de de primeramente acceder a que su hija vaya a casa de Amnon y haga todo eso de las tortas de amor y digo tortas en forma de corazón después de saber de enterarse que precisamente esas insinuaciones si tenían un propósito trágico como lo vimos pues no dice nada de que David haya hecho algo por reprender a su hijo lo cual causó mucho dolor y mucho enojo en Absalón obviamente con justa razón y bueno eso hacia David mismo por su injusticia ahora si que si ok contra Amnon por lo que hizo pero más contra David por esa injusticia si me da coraje a mí que no le haya dado coraje a Absalón y sin decir nada Absalón sin decir nada esperó el momento para ver si su padre hacía algo y así pasaron dos años dos años después y sin muestras de justicia Absalón aprovecha una oportunidad y mata a Amnon mata a Amnon esto le obliga a huir a la ciudad de su abuelo materno hasta que pudo regresar a su padre pero todo esto debió haber tenido un origen más atrás de la deshonra de Tamar y seguramente es el pecado de David del asesinato de Urias y su adulterio con Betsabe hecho que ocurrió curiosamente dos años antes de la violación de Tamar y si contamos si contamos los hechos dentro de la casa de David cada dos años pasaba una tragedia después de lo que David hizo con Betsheba cada dos años pasa una tragedia primero lo de Tamar después Absalón mata a Amnon y así empiezan a pasar una serie de cadenitas primero el bebé no bueno eso se le muere inmediatamente después del pecado pero después del hecho con Betsabe cada dos años pasó una tragedia y bueno eso fue algo que se le fue profetizado a David que se le dijo el eterno le dijo al profeta Natal que fuera con David y le dijera eso que por su pecado por el pecado que cometió con Betsheba dice la espada no se apartará de su casa y así fue David se arrepintió o sea ciertamente David se arrepintió y en cuanto se le dijo el pecado cometiste con Betsheba y todo bueno ya cayó rendido y lloró y le pido perdón al eterno y todo pero las consecuencias del pecado las tuvo que padecer y no se corrigió mucho porque no hizo nada por su hija pues sí o sea por alguna razón dice que él amaba mucho a Amnon entonces lo que podemos ver lo que podemos ver en David precisamente es algo es algo importante porque David era un excelente rey David era un excelente siervo del eterno David es un hombre que como siervos del eterno lo pensamos y decimos wow el cantor el dulce cantor cantor de Israel o sea un hombre con un corazón así completamente rendido al eterno sin embargo como padre si analizamos esos detallitos como padre hay ciertas cosas que dices bueno aquí pudo haber hecho o dicho y bueno esto nos enseña también algo muy importante porque nosotros como padres o como personas pues tenemos nuestras áreas y finalmente podríamos ser excelentes siervos o siervas delante del eterno y jactarnos incluso de espiritualidad pero en nuestra casa ¿cómo está nuestra casa? yo creo que si trajeran mis hijos escobazos si hicieran una cosa así ¿andaría yo tras ellos con el palo? claro no y más o sea otras otras personas hacen otras cosas se echan completamente a sus hijos y ahorita 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 ya no ahora sí que ahorita no aguantan vara ahorita ya sí no ahorita ya este y no se ha represtado en los otros años ahorita ya ya los hijos no pueden como decía este mi esposo una vez que decía un pastor ahorita los hijos son los que corrigen a los papás y ya los papás pues ya ya no no tienen la oportunidad de corregir a sus hijos y bueno pues obviamente los hijos de afuera los hijos del mundo los hijos gentiles los hijos que no conocen Torah nuestros hijos si conocen Torah deben de conocer Torah y deben de ser corregidos conforme a la Torah y así pues obviamente no van a caer en este tipo de ¿por qué? porque David era un hombre que pues que se conocía y comprendía la escritura o sea vean nada más los salmos y dices que espiritualidad de David y cuánto amo tu ley y en ella es mi meditación de día y de noche y todo eso y bueno esa esa pasión esa pasión hay que también transmitirla exactamente o sea no sabemos hasta dónde y bueno aquí también es importante el hecho de las mamás porque él tenía esposas él tenía esposas que no todas eran israelitas nada menos y fíjense estamos hablando de Macá hija de descendiente de los caídos pero pues finalmente la hija por lo menos conocía las bases la esposa del eterno la dependiente de los caídos siempre tiene el otro entonces en David en David pudo haber sido o sea pudo haber sido santificada su hija y su hijo ¿no? en el caso de Tamar y Absalón sin embargo bueno si vemos que definitivamente pues David tuvo que haber se tuvo que haber visto vaya o sea ver en ese gran siervo del eterno cómo tiene a sus hijos iguales ¿no? rendidos al eterno y tal vez no componiendo salmos pero haciendo alguna otra cosa de servicio al eterno sirviendo sin embargo no lo vemos así entonces bueno ahí es donde también hay que nosotros poner mucho ojo porque hay que poner mucho ojo porque definitivamente no podemos solamente enfocarnos a las cosas espirituales y si ya estamos quitando de lado dejando de lado nuestra vida nuestra casa nuestro hogar desatendiendo nuestras labores pues entonces ya nuestra vida de fe ya no ya no se va a convertir en algo agradable eterno ¿por qué? porque tenemos ministerios que tienen prioridades tenemos nuestro papel tenemos nuestro lugar que también obviamente no vamos a descuidar lo otro pero que tenemos que atender correctamente entonces bueno eso es algo que nos podría enseñar este aspecto en David entonces bueno y esto que pasó con él de que después del pecado con Becheba empiezan a ocurrir todas esas desgracias cada dos años también nos enseña algo importante que finalmente nuestros errores lo que cometamos aunque hagamos Teshuvah y aunque nos retractemos de lo que hayamos dicho o hecho lo que sea las consecuencias van a venir y David algo que podemos ver en David es que aceptó las consecuencias que no se quejó de las consecuencias que finalmente el pecado que cometió fue muy grave sin embargo al ver lo que estaba pasando por causa de ese pecado que se le profetizó la espada no se apartara de tu casa él tuvo que aceptar la corrección o sea es algo que nosotros también tenemos que tener esa capacidad y esa humildad para aceptar las consecuencias de nuestros actos cuando pecamos el Eterno nos perdona eso es cierto y eso es algo que no se va a quitar nunca y obviamente si verdaderamente estamos arrepentidos y dispuestos a ya no volver a hacer lo que hicimos pero siempre vamos a sufrir las consecuencias de nuestros actos de una u otra manera indirecta o directamente o como sea siempre vamos a ver esas consecuencias ¿por qué? porque finalmente pues es parte de la condición del ser humano pecas y es algo que es como automático o sea tienen que venir las consecuencias y así aprendemos aprendemos y dices ahora sí no le vuelvo a hacer seguramente Tamar fue una buena mujer con un corazón noble y sencillo por eso su hermano Absalón decidió ponerle a una de sus hijas Tamar en honor a su bella hermana este dato lo tenemos en 2 Samuel 14 27 quien continuaba sola y desconsolada en su hogar para toda su vida en las escrituras no se habla más de ella ni de su muerte no se dice nada más de Tamar pero su vida es un ejemplo más como el de Dina para todas nosotras que esto nos ayude a pensar más en cada aspecto de nuestra vida procurando que todo lo que hagamos sea como para el eterno si edifica adelante pero si no edifica y además está en riesgo mi testimonio es mejor pensar las cosas más de dos veces antes de hacerlas eso es una virtud con la que la mayoría de las mujeres no contamos pero que vidas como la de Dina o Tamar nos pueden ayudar a desarrollarla en cada aspecto de nuestra vida que así sea y nos ayude el eterno a dirigir nuestras vidas en santidad delante de él y en buen testimonio ante los hombres siendo esta una señal de esperanza que aguardamos y pronto el regreso de nuestro Mesías Yeshua y el cumplimiento de las promesas dadas a nuestros padres que así sea con la ayuda del eterno entonces pues bueno todos estos testimonios que podemos encontrar en la vida de estas mujeres tienen que estar presentes en nuestras vidas y estarlo platicando con nuestras hijas que lo sepan recordárselos cada situación que pase mira acuérdate de Tamar o acuérdate de Dina o acuérdate de otra mujer de la Biblia de Raquel o acuérdate conócelas acuérdate de ellas en cada momento porque siempre en realidad vamos a ver que en todas las mujeres de la Biblia hay de todo y para todas y para todo y siempre va a haber un ejemplo vivo que podamos tener presente nosotras y transmitirlo a nuestros hijos nuestras hijas para evitarles caer algún error que las conduzca a alejarse de su creador o acuérdate de la Biblia